Bien, esto del supremo sacrificio, esto dice, jamás podré olvidar Yo jamás podría olvidarte, ni siquiera por un solo instante Si no vas a mi lado, seguro moriría Porque tú eres la esencia, la razón de mi vida Tú me das el aire que respiro Me sustentas, diriges mi camino Por las noches tú me las en sueños Y en las mañanas tú eres mi despertar Tú eres todo para mí Tú me das la fortaleza en el existir Tú diriges mi camino al transitar Tú eres todo, todo para mí Nunca más podría olvidarte Ni siquiera por un solo instante Si no vas a mi lado, seguro moriría Porque tú eres la esencia, la razón de mi vida Tú me das el aire que respiro Me sustentas, diriges mi camino Por las noches tú me las en sueños Y en las mañanas tú eres mi despertar Porque tú eres todo para mí Tú me das la fortaleza en el existir Tú diriges mi camino al transitar Tú eres todo, todo para mí Con ritmo y sabor Pero sobre todo ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Y aquí vamos ¡Otra vez! Y seguimos con la alegría A través de la música De Matías Romero Oaxaca Para todos ustedes Y gente bonita de este bello lugar Esperando que se estén gozando Que la alegría y el amor Reinen sus corazones Que nuestros mejores deseos Sea para esta feliz pareja Deseándole lo mejor De las bendiciones De parte del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Bien, pues ahí está Esta hermosa alabanza Jamás podré olvidarte 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 Gracias.